¡Gol de Arellano! Había dado algunos síntomas en cuanto a jugadas similares en la primera etapa, pero ninguna se había terminado bien. Arellano sí había cabeceado una vez, pero un centro que vino desde el costado opuesto. Pero aquí el venado desborda, envía una pelota en forma aérea precisa, que cae a espaldas de Venegas y allí estaba solito Omar Arellano para cabecear al gol. Se veía venir esto, después del arranque, del comienzo auspicioso que había tenido el rebaño sagrado en la segunda etapa. Comienza ahora a reflejarlo en el resultado, gracias a la aparición del 9, del goleador. Arellano marca, Chivas gana. ¡Gol de Chivas! ¡Gol de Sánchez! Gran pase para romper con el fuera de juego y una enorme definición, con mucha tranquilidad Sánchez. Fíjense que simple que lo hace aquí, cabeza levantada, se explica si viene algún compañero y decide tocarla por el costado. El balón le sale un poquito seguramente más cerrado de lo que él pretendía, pero pasa por debajo del cuerpo de Moy Muñoz. Parece que fue Gallardo que dio ese gran pase a esa asistencia para que Sánchez quedara mano a mano y finiquitara el compromiso. Pudo hacerlo mucho antes Chivas, no sufrió, pero lo importante es que lo define, que gana y que rompe con el maleficio. Primer triunfo de visita.